Humberto Santana, regidor y presidente de la Comisión de Actividades Económicas, llamó a los comerciantes a solicitar ante esta mesa de trabajo los permisos para que puedan participar en la romería del 10 de mayo por la celebración del Día de las Madres. El costo del permiso es de 327 pesos por día y todos los comerciantes pueden participar. Diferentes líderes de los comerciantes se han acercado a la comisión, a su servidor, para poder empezar a dialogar con el tema de qué es lo que van a hacer, cómo se van a poner y dónde quieren ponerse, que ese es el tema más importante. Llegó los dirigentes de la Fox pidiendo permisos para los panteones, van a vender flor. Se ha acercado también de la Canacope con el tema de la calle de Patoni, entre Isauro Benzori, 5 de febrero, que quiere cerrar la calle. Se ha acercado también Rolando Álvarez, también trae un tema ahí con respecto a los comerciantes del 10 de mayo. Nosotros le pedimos que trajeran un padrón de los comerciantes que quieran salirse a exponer sus productos a la calle, todo dependiendo del padrón que traiga, nosotros buscaríamos otorgarle el permiso. A mí se me hace un exceso y lo digo con mucha sinceridad, se me hace un exceso cerrar dos calles, creo que es mucho. Recordó que el cierre de calles del centro histórico para esta romería en particular no se ve viable, sin embargo, se valorará en las comisiones con los dirigentes de los comerciantes para buscar su beneficio en ventas, esperando llegar a un acuerdo. Con imágenes de José Zamora para Notigram TV, Arim García.